Música 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 ¿Qué te parece Eli? ¿Qué tal la pizza? No he probado Puedes Puedes Oh Jaja Un buen ambiente para pasar la vida Y en familia Olvidé de profe ¿Qué profe? Jaja Un poco de ropa Un poco de ropa Un poco de ropa Un momento de relaj Música 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 un bonito ambiente miren acá están los amigos que participan en Prunin Men su comida sorpresa, cajita con sorpresa a ver la mía seguimos viendo el ambiente que nos rodea un rinconcito coreano aquí rico, rico, rico y ahora sí, ahora está por la comidita para comer y con los palitos a ver tus palitos no, 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 no no, no, no 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 sí El parque de Chosica. Mira los árboles acá. Oye, ¿cómo lo hicimos para allá? Habla mejor que Playlampán. Habla antes. Playlampán? Estamos ahí, en la plaza de Chosica. Adiós. No sé qué piensas. Sí. Sí, ¿no? ¿Qué te parece, Eli? El sol está allá, mira. Sigamos al sol. Sigamos allá. Intenso. Intenso, Lorencito, acá. Lorenzo, ¿qué estás pescando? Tienes que pescar el pescadito de piedra que estabas pescando. Tienes que pescar el pescadito de piedra que estabas pescando. Tienes que pescar el pescadito de piedra que estabas pescando. Mira qué grande la ruta. Mira qué grande la ruta. ¿Estabas pescando tú ahí? Que siempre me puso el ruido del río. Qué barbaridad. Toda la noche del río. Ahora, ¿qué te parece este clima? Qué ambiente. Se necesita con aire acondicionado. Pero está bueno. Vamos a ver. Para salir de la rutina. La naturaleza, la naturaleza. ¿Está grabando? 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 ah 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 Música Atrás mira el letrero, el letrero A ver, dame para grabar Música Es grande, no sé lo bueno ¿Estás grabando? Lo bueno si es grande Ya Siéntate un rato puto Pues Está bonito, no? Música 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal